Me tienes cubierto aquí Quiero saber si es fácil Quiero saber si yo vuelvo a tener una prensa Me he mirado, pero quiero ver el reloj Todas las vidas me des Ven, me he mirado, que me he mirado Y cuando te he mirado, te he mirado Te he mirado, te he mirado, te he mirado Te he mirado, te he mirado, te he mirado Un café, un café, un café Me quita esta tu law Un café O con mi corazón, toda la vida duele O con mi amor, tra me она Toda la vida duele